ya de regreso amigos y le damos la bienvenida a otro súper invitado del programa aquí que veneces. ¿Cómo estás? Digo además de desvelado que nos estabas contando. Gracias a Dios pues trabajando mucho y y muy contento gracias por 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 invitarme por acá y pues invitar a toda la gente ¿No? Para el veinticinco a en descarga por ahí en 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 Los Ángeles. En City Walk este próximo veinticinco este domingo ya para que toda la gente que esté por el área se dé la vuelta porque van a disfrutar de la buena música de Quique. Vamos a estar cantando todas nuestras canciones, todos nuestros corridos nuevos que traemos y pues estamos muy contentos de estamos preparando disco nuevo ya para para año que entra y esperemos que que también venido a presentar aquí con ustedes ¿No? Este es el disco de corridos anterior que que gracias a Dios nos funcionó muy bien. Corridos a tu estilo. Bueno a mi estilo se llama el disco. Corridos a mi estilo. ¿Qué es lo que estás preparando para el nuevo disco y qué tanto te metes ahorita al estudio? Son canciones y y algunos duetos por ahí que vienen en en en. ¿Con quiénes? No puedo decir ahorita el nombre exactamente. Ay hombre, aquí sí se vale que al cabo no nos escuchan. A no te descuento.